Los presidentes y candidatos autonómicos han ejercido su derecho a voto a primera hora de la mañana. Uno de los más madrugadores ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que ha ejercido el derecho a voto en Valencia junto a su esposa Isabel Vaz y sus tres hijos. En Mairena de Aljarafe, Sevilla, ha ejercido el voto el secretario general del PSOE de Andalucía y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que ha votado con bastante calor y ha querido invitar a la participación. Es comprometerse con la democracia, votar y elegir cada uno lo que crea más conveniente para su ciudad, para su municipio, para su provincia. En Extremadura y concretamente en Olivenza, Badajoz ha votado el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha acudido junto a su hija, que votaba por primera vez. Se pone de manifiesto que el voto es igual para todo el mundo, que hoy tiene el mismo valor el voto del grande que del chico, el voto del débil que del fuerte, y eso le aporta, yo creo, a la democracia su gran valor. Juan Vicente Herrera, candidato del PP a la reelección de la presidencia de Castilla y León, ha madrugado para votar en Burgos, en donde ha resaltado que lo importante hoy es la participación, y ha dejado claro. Sigue siendo emocionante participar en una jornada como esta, pues en un ejercicio de democracia real. En Cantabria, el presidente y candidato del PRC ha acudido a Astilleros, y ha dicho encontrarse muy tranquilo y confiado en que su partido va a ganar. Cantabria siempre es una región donde se ha votado mucho, siempre por encima de la media, incluso creo que en alguna elección hemos sido los que más han votado de España. Esta noche diré cosas que no me han gustado nada, 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 y que me parecen muy graves. Y en Cataluña, Artur Mas, presidente de la Generalitat, ha ejercito el voto en Barcelona. Y ha dicho... La noche va a ser todo muy prematuro todavía, creo que primero hay que ver el resultado cuál es, hay que ver si este resultado significa el paso hacia el cambio o no, veremos cómo va en Barcelona. Además, ha apuntado que el movimiento del 15M es perfectamente legítimo.